Te va a gustar, y no vas a bailar, esto se va a crear El día va a flexionar, y no vas a levantar, y no vas a engañar Mi latina, mi latina, mi latina Se supure, se supure Se supure, se supure Ni Gucci ni Prada, poste de Champagne, Luca, Jackera, sus milos de fan Activa las redes, potas impara Y sube a la foto para el restaurante, con el secundista me toca jugar Todas las nenas la quieren ganar, y el que brilla las putas dejando en detrás Que le, que le, que le, que le, que su bonita me toca jugar Que le, que le, que le, que le, que sube una foto ya hace viral Marca Ahora cada vez que levanto mi brazo hacia mis hombros Contra la mano Se supure Marca bien este brazo hacia arriba Ahora observa, eh, vamos Buena, buena Buena, muévelo, muévelo, muévelo Buena, 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 buena ¡Vamos! ¡Vamos! Buena, buena, buena ¡Suscríbete! ¡Cuatro! Laterales. Brazos enfrente, amiga. Ahora sí hay que saludar a la Monse. ¡Saludos, Monse! ¡Vale! ¡Cierra un poquito más, muy bien! ¡Echo! ¡Echo! ¡Dos veces! ¡Vamos! ¡Echo! ¡Vale, vale, vale! ¡Echo! ¡AH! ¡Aquí luce! ¡Sí! ¡No! ¡Ok! ¡Aquí ya!